Hola amigos de Carroya, estamos en el Outlet Centro Internacional y vamos a conocer que tal están las ofertas y las promociones para estrenar vehículos cero kilómetros. Hemos tenido una afluencia de público excelente, ha tenido un rotundo éxito la promoción del día de hoy que tenemos aquí en Internacional con el Gran Outlet, adicionalmente los vehículos que han preguntado en la gama han sido el ganador Spark y Sale, pero igual todas las marcas como Sonic, Cobalt, Tracker, han tenido muy buena presentación. Viene aquí a la Chevrolet a comprar mi primer carro porque está el carro que me gusta y que se acomoda a mis necesidades y que es un carro que es full y un precio económico, por eso vine a comprar aquí y una muy buena atención. Vengan acá a Internacional de Vehículos que estamos rematando el inventario y seguimos con los modelos 2014 y 2015 que son un auge completo para que usted salga estrenando vehículo Chevrolet aquí en Internacional de Vehículos. Ha aumentado el flujo de clientes, sabe que el fuerte de esto siempre ha sido todos los años el fin de semana. Estoy interesado en un sandero, parece que es una buena máquina, es un buen carro, bueno para andar en carretera, para andar en ciudad, para todo lo que necesito. Tenemos todas las versiones en este momento disponibles, tenemos también las mejores promociones que tenemos en el mercado, hemos visto que ha llegado a muchas personas interesadas en el outlet, afortunadamente estamos en una zona en la cual pueden ver muchos vehículos, así pueden comparar y pueden tomar la mejor decisión. En una ocasión ya he sacado dos carros y entonces pues volví otra vez de nuevo a mirar a ver y quiero hacerme otra máquina, pero ya en este momento todavía no estoy consultando primero un crédito para ver si lo puedo utilizar. Se ha generado un mayor tráfico de personas, vamos a estar el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las personas que tengan un carro usado para entregar como parte de pago en el negocio, tenemos un departamento especial para hacer los peritajes y estos peritajes no tienen costo si se realiza el negocio. Pues mi hijo que es el que está interesado en una journey, quiso que pasáramos por acá, la atención ha sido muy buena y en cuanto al carro es una maravilla. Así se vive el aula del carro ya.